Cayó preso Terry Brian Rivera, sospechoso de asesinar a tiros al niño Carlos Fernández. El propio Alguacil Ed González informó que el hombre fue capturado en la frontera con México, específicamente en un punto de control aduanal, y en cualquier momento se podría emitir una orden de extradición. Justamente hoy su familia le dio cristiana sepultura en un cementerio de Cloverleaf. El niño murió baleado dentro de su casa y el sospechoso Ingrid estaba prófugo desde el día del suceso. Luis, nos conectamos ahora con Juan José Rodas en vivo desde la oficina del Alguacil del Condado Harris, quienes han liderado esta investigación, Juan José. Bueno, y tan pronto se dé esa extradición, Ingrid Luis Gerardo, desde la frontera con México, este sujeto llegaría a este centro de procesamiento adjunto que ven a la oficina del Alguacil del Condado Harris, no solo para ser procesado, sino para enfrentar ese cargo criminal que pesa en su contra, homicidio agravado. Fue en uno de los puntos de chequeo de la frontera con México y Texas, que fue arrestado Terry Bryant Rivera, de 27 años, quien era buscado por presuntamente darle muerte a Carlos Fernández, un niño de 12 años en el área de Cloverleaf, al este de Houston. Fue precisamente en uno de los puentes de entrada al país, ubicado en Bronzeville. Dijo en su cuenta de ex, esta tarde, el Alguacil del Condado Harris, José González, pidiendo por el eterno descanso del menor. Esto ahora es que su familia y amigos le dieran cristiana sepultura. Ojalá que lo arresten lo más pronto posible. Es lo que pedían hoy residentes del área donde Rivera, según el informe oficial, abrió fuego en el apartamento donde Carlitos estaba con su madre, sus dos hermanas y otro hombre. La madrugada de lunes 4 de marzo, el niño, dicen, murió protegiendo a sus dos hermanitas, que además son hijas biológicas del sospechoso. El niño era un niño muy amoroso, muy lindo. Hoy la madre del ex fugitivo, Alba Cornejo, oriunda de El Salvador, se presentó en corte preliminar del Condado Harris, donde la fiscalía divulgó que la madre del sospechoso presuntamente... Permitió a la gente que registraba su teléfono, donde con el internet hicieron la búsqueda de cómo llegar a la frontera mexicana. Según documentos de corte, esa madrugada Rivera no solo abrió fuego en contra de su propia sangre, sino que llamó a la madre del niño poco después de la balacera, desde un teléfono con un número bloqueado. Ella, dicen, le dijo, tú acabas de estar aquí. A lo que Rivera, dicen, le respondió, yo sé, yo lo sé. Por la estupidez de este hombre, este cobarde, que no le importó que tuviera a sus hijas ahí. Bueno, después de su arresto en la frontera, este sujeto quedó en las manos de las autoridades del Condado Cameron. En esa misma zona, esas autoridades serán las que se encargarán de su extradición y cooperar con las del Condado Harris para que él enfrente la justicia en este cargo criminal de homicidio agravado, que está sujeto a la pena de muerte de ser encontrado culpable. En vivo desde el centro de Houston, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Pero, gracias a todos de ustedes, ¡Gracias!